ñanriel que ñanriel esto es el gordo pues escondete no pelees vamos a movernos que estoy haciendo viste esto lo que estaba ahi si vi hay un cofre por ahi yo no lo voy a cober porque ayer escuchas a alguien que hablo si se escucho a alguien cuidado hay alguien en el building esta como que bajando yo iba a poner una trampa por la escalera ella tiene escudo grande para mi no hay pero tengo esto mira vamos a juntarnos espera 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 no lleguemos que cosa? fogata? si fogata tu estas listo ya vayanriel dios mio pal gordo hoy anonimo que? que? eh vamos a esperar el tipo que yo creo que esto ya viene por ahi ah tu tienes wow tu tienes escudo ya no 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 todos los necesitemos este no me dio materiales es de oro si dame materiales espera ah no coge tu tu dices que estaba bien no después yo dije que me dieras no pues al principio por decir al principio que no no ya me voy que me caiga dijiste que no estoy bien no quiero materiales tengo 590 de madera 39 de bloque y 37 de ah buberia yo caía mucho y tu tienes poco ahi ooooy mami ooooy oigan hay un meteorito en el fuego si que te vas pronto a tu les pido a ver que lo mató ya a ver que en poco tiempo es pa explotar el tic-tirtable es que esta resistido todo muere 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 yo no le disse lo hizo solo pero yo habia parado y y siguió ahi lo hizo nos faltan 100 para tener el jagón pleno arriba en la montaña, arriba en la montaña y uno a ver, no somos ciegos como tú te pasamos peleando ahí a lo loco necesito este una estoy full, en madera no pero si de donde, de donde, de donde hay un cofre adentro, ven acá ven acá, ven acá hay un cofre aquí a ver, yo estaba bailando y se me está aislando todavía y ellos gente, gente esta acá adentro, donde tu vas ya po, de pie hay un escudo completo, tomatelo, tomatelo no hay, enfrente gente hay, tu eres muy gallina ahora si afecte este y? ya hay por ahí, espera voy a entrar por donde yo entré oye, 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 oye cambie de cuenta, un chico de ahí, en serio y arriba hay más cosas y que hace este y que hace este? que quiere saber no me importa, de verdad porque eso fue gallo no trabajan en equipo, nadie no trabajan en equipo, nadie es fácil la hu... es fácil la hu... es fácil la hu... Mira esa base al frente Esa es la que te estoy diciendo 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 Esa es la que tienes que... ¿Cómo me da a mi? Espíjame Quiero la lógica de fornir Mata a uno Buena lo mismo Buena lo mismo Tengo que SER Paquete Tengo que SER En la cabeza ¡Nada! ¡Nada! ¡Te lo sabe! Tengo que ser Dios mío, me están tomando de alto el mundo. Uuuu, a quién se lo pegaron. Este laggeo. No, la... Sí. Este embuste, de verdad. Y yo no tengo trampolín, veo. No, 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 no. ¡Puella, trampa! No, 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 no. Estoy un rapido. No me dejes. O si ca... Pon un piso y salta. Y me caigo. ¿Es de la madriga? De la madriga, de la madriga, de la madriga, de la madriga. ¡No! ¡Miro! ¡No! ¡Miro! Yo... Yo saqué... Yo saqué el de esto, y la pintura se me quedó a la guía. ¡Mmm! Me van a pasar por delante, eso lo peco de Fortnite. ¡Dios mío! Ya que ya hemos... ...casi ganado ya. Dos partidas hemos muerto. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oye! ¡El Bostrom! ¡El Bostrom no tiene... ...micro! Oye Anónimo, el Boston no tiene el micro Entre Boston Ya, se gana una partida Y TSM Y esto es el mejor de ustedes Se ganamos esta partida Me compre ¿Por qué eres tan hambriente? Me venía a decir a mí Me hacía una mixta Oigan Oigan Oigan, ¿qué tiene computador? Oigan, ¿qué tiene computador? Anónimo ¿Qué tiene computador? Ahora, ¿qué tiene�? ¡Vamos! 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 Cuando leo el diario me pico caleta de cosas y siento a veces que hay gente que no está profesional que buscan bienes y mostrándole a todo el mismo algo que está malo. ¿Oye, el condor? ¿No andó el caro en el barrio? Sí, yo vi esos videos. Yo no los pude ver. ¿Qué hay? No se ve nada muy raro, se ve que a alguien le está saliendo la rara. Tanto en Instagram. Este no sigue la página técnica, por eso no las veo. Y sale así como viéndose y hay alguien hacia abajo. Y sale a la mesa así. Yo ve la cabeza de mi padre ahí en donde pone cara. ¡Yiii! Por eso lo castigo en la cara. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el caro en el barrio? Un artista en la docena. ¿De qué? Lo que pasa es que él estaba haciendo cosas sexuales en su trabajo. Y eso no se hace. Porque tú, si tú estoy trabajando no podes. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Estoy cogiendo el automático y vi por ustedes y no voy a parar aunque haya gente ¿Me miras que llegué? ¿Y si? y que me vean si me disparen o no ah ya me estan disparando un sniper y fallo fallo otra vez y yo no estoy haciendo nada y lo que tiene que hacer es apuntar mas arriba y me da yo no siento el sniper y el porqueria se fue? si pero cuídate que la mama estaba hablando de guay y que por que de sensual guay yo no lo escucho y yo me quito el artifono yo bajo el video y ya y lo escucho a el y me platicamos que me hagan por mi lugar